Hola gente de YouTube, hoy les voy a enseñar como hacer un hard reset en nuestro celular marca Samsung Modelo en especifico es el SM-G610M Es el J7 Prime Es nacional, para esto vamos a oprimir el botón de Home Enseguida el botón de subir volumen Y por ultimo el botón de encendido Al final, botón de encendido lo oprimimos En cuanto encienda vamos a soltar el botón de encendido Y continuar manteniendo los dos botones restantes Nos va a aparecer este robot, ahí ya podemos soltar los botones Y aquí solamente es cuestión de esperar En automático nos va a aparecer este menú Con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar a la opción llamada WIPI Data Factory Reset Y seleccionamos con el botón de encendido Con el botón de bajar volumen seleccionamos la palabra Yes Y con el botón de encendido Confirmamos Y como ven comenzará a formatearse Ahí ya terminó Ahora nos vamos a desplazar a la opción WIPI Cache Partition Borrar los datos de la partición Para que no quede rastro alguno Y vamos a seleccionar con el botón de encendido Y nos vamos a Yes Para confirmar Y listo Al igual ya se ha borrado Y aquí solamente nos falta reiniciar Oprimiendo nuestro botón de encendido De esta forma se hace el borrado general En este modelo Samsung Bueno compañeros Si les ayudó este video tutorial Les invito a que se suscriban a mi canal Tutosejo 2 Para seguir aquí aportando más trabajo Un abrazo a todos y muchos saludos